hola chicas y chicos cómo están ella es mi amiga verónica que ha venido hoy día a mi estudio para hacerles un look que va a estar muy de moda en este 2016 que es la piel muy fresca piel muy luminosa nada de contouring ni esculpida de rostro y ojos muy muy suaves previamente hemos hidratado la piel de vero con el en brilis lején concentré esta es una crema muy hidratante que le va a dar una luminosidad a la piel hermosa como pueden ver en los párpados ya previamente también he colocado el benefit state on straight primer y ahora lo que voy a poner más bien es un primer para tapar estos leves poritos este es de la marca catrice prime and fine smoothing refiner este primer de piel es maravilloso como pueden ver vean cómo disimula los poros que son un poquito notorios en esta zona y además va a hacer que la base también tenga una mejor duración en la piel en los ojos utilice esta sombra que se llama castor este es de la lora mega pro palet número 2 y es un color hueso totalmente mate esto nos ayudará a sellar el benefit state on straight o el primer de párpados que hemos puesto para darle una mayor uniformidad al párpado fíjense perfecto ahora voy a volver a tomar mi paleta de lora y voy a tomar esta sombra acá llamada sorbet es una sombra malva muy clarita color pastel y ésta la vamos a poner en todo el párpado móvil ok empezando desde la línea de las pestañas hasta más o menos el cóncavo vamos a llegar al cóncavo y una vez que estemos en el cóncavo lo vamos a difuminar hacia arriba pero dejando el hueso de la ceja libre ok así ayer hemos dado un leve color y esto nos va a servir como color de transición por eso hay que pasar el nivel del cóncavo ok acá igual vamos a seguir colocando la misma sombra en todo el párpado móvil hasta pasar levemente el cóncavo de la misma paleta ahora voy a tomar este color que el primero que colocamos que se llama castor que es este vainilla mate y vamos a colocarlo en el hueso de la ceja para que nos ayude a difuminar el borde de la sombra anterior y darle una pequeña iluminación a esta zona voy a colocar una base más adelante con iluminadores la piel va a estar sumamente jugosa pero los ojos quería que estén levemente matificados y no tengan mucho brillo perfecto una vez que hemos colocado el iluminador en el hueso de la ceja vamos a seguir con la misma paleta del orac y voy a tomar esta sombra de acá que se llama goji que es común de racota medio rojizo muy lindo y también es mate y lo vamos a colocar aquí en la parte central del párpado bien pegadito a la línea de pestañas pero esta vez no vamos a pasar del cóncavo esto solamente lo vamos a poner en el párpado móvil ok hasta ahí nada más fíjense cómo queda ahí ya le hemos dado una leve profundidad al ojo un poquito más de oscuridad ok vamos a colocarlo en el otro ojo como les digo muy pegadito al inicio en la línea de pestañas y poquito a poquito vamos subiendo la sombra sin pasar el cóncavo ok listo una vez que hemos colocado estas sombras que son totalmente mate voy a tomar una sombra con brillo esta es una sombra en crema de la marca chanel esa es la ilusión d'homme en color abstraction vean es un color melón medio rosado medio naranja muy muy bonito y tiene bastante brillo metálico pero esto sólo lo voy a poner aquí en el centro del párpado fíjense lo voy a poner con el dedo es la manera más fácil de poner estas sombras la verdad y esto le va a dar un pequeño pop de brillo en el centro del párpado fíjense muy lindas estas sombras de chanel ahora voy a tomar una sombra de la marca color pop esta de acá que es un morado oscuro casi casi negro pero no es negro es un morado muy muy oscuro y con una brochita chiquitita es una 208 de mac vamos a comenzar a ir muy pegadito a la línea de pestañas vamos a hacer un delineado tan pegado a la línea de pestañas que cuando verónica abre el ojo va a parecer que tiene digamos más pestañas no quiero hacer un delineado grueso es lo más delgadito que podamos fíjense estoy yendo inclusive un poquito dentro de las pestañas y vean cómo se ve ahora como que tuviera un poquito más de densidad de pestañas nada más ahora lo que voy a hacer es voy a realizar las pestañas de vero con este rizador de la marca travit a las y como quiero un look súper súper natural voy a utilizar este máscara de pestañas que es el l'oreal volúmenes million lashes en waterproof este máscara es precioso me encanta ahora también voy a colocar cinco de estas individuales en tamaño small en el párpado y fíjense va vean la diferencia es muy sutil pero creo yo que se ve muchísimo muchísimo mejor me encantan estas individuales porque realmente resaltan mucho la mirada ahora estoy colocando en la línea de agua este delineador de la marca bisu en color marrón es totalmente a prueba de agua ahora voy a poner un poquito de máscara en las pestañas inferiores para terminar de enmarcar un poquito el ojo y con eso terminamos el maquillaje de ojo y vamos a pasar a la piel en la piel utilice esta base de la marca mac esta es la estudio water weight foundation en color nc 25 es una base muy linda de baja cobertura como se van a dar cuenta ahora pero que realmente queda la piel muy luminosa no te cubre mucho pero como les digo le da una luminosidad la piel y va a emparejar el tono de la piel de verónica van a ver poco a poquito a poquito como la voy extendiendo y vean como la piel se va viendo mejor en el lado izquierdo fíjense vean ahí está mucho más pareja así que vamos a empezar ahora por este lado me gusta ponerla primero con el dedo y luego expandirla con una brochita la estoy poniendo inclusive bajo los ojos porque no voy a usar corrector de ojeras hoy día con verónica porque quiero que el ojo se vea un poquito oscurito en la parte de abajo eso me da la impresión que el ojo de verón se va a ver más grande fíjense vean qué linda la piel ahora tengo este rubor en crema de la marca clarance el color es candy vean qué lindo me fascina este rubor porque no solamente tiene un color muy muy bonito sino que además tiene un acabado perlado le va a dar inclusive más más brillo a la piel quiero que el acabado del rubor sea como que ver hubiera estado tomando un poquito de sol y está un poquitito enrojecida ese es el look por el que estoy viendo hoy día ahora voy a tomar este iluminador líquido de la marca kevin aquan ese es el celestial da celestial liquid highlighter es un iluminador súper sutil que así no lo van a ver en cámara mientras verónica esté mirando de frente porque es bastante transparente pero sí que da un brillo muy natural no es nada escarchado voy a ponerlo también aquí en el centro de la nariz arriba de los pómulos como pudieron ver y también un poquito aquí en la parte superior del labio para iluminar esta zona de acá que también se ve muy muy bonito ahora viene el truquito que para que la piel no se vea grasosa voy a tomar estos polvos de la marca catrice estos son los prime and fine son perfectos para verano porque son a prueba de agua y a prueba de sudor y el truquito es solamente sellar esta parte baja del ojo para que no se meta dentro de las arruguitas o las líneas de expresión vamos a sellar un poco la nariz esta parte acá del ojo como ya les dije un poquito en la barbilla y en el centro de la frente básicamente en la zona t pero el resto de la piel lo vamos a dejar libre de polvos porque lo que quiero es que la piel tenga ese aspecto jugoso que ya les digo va a estar muy de moda en este 2016 listo y terminamos con la piel y vean ese acabado realmente súper natural hermoso ahora en los labios voy a colocar este revlon ultra hd matt lipstick en color seduction que es mi favorito actualmente vean qué hermoso este color es un color prácticamente es un color labio pero le da un poquito más de digamos de jugosidad labio lo resalta bonito me encanta ahora en las cejas utilicé el anastasia beverly hills brow powder duo en color brunette y estoy tomando el color más clarito y aquí si voy a tener que hacer un poquito de magia porque ver o tiene como pueden ver una ceja que es recta y la otra es súper arqueada entonces vamos a tratar de nivelarlas sin que se vea demasiado demasiado falso prefiero que se vean levemente desniveladas a que se vean demasiado hechas las cejas ok así que estoy poniendo un poquito de la sombra en esta de acá tratando de levantarla levemente sobre todo en el arco y dándole un poquito más de color acá en la parte de adelante voy a tomar mi brochita le damos una peinadita y listo vean las cejas ahora vamos a pasar a hacer la otra y listo chicas y chicos ese es un look sumamente fácil como pueden ver piel luminosa fresca nada recargado los labios muy lindos este es el nuevo trend que va a estar súper de moda en el 2016 nada de esculpida de rostro y la piel muy fresca y luminosa no olviden de darle like al vídeo si les gustó y suscribirse a mi canal aquí en youtube les mando un beso las quiero mucho y nos vemos hasta la próxima chau 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 chau